Pietro Orlandi, el hermano de la desaparecida ciudadana vaticana Emanuela Orlandi, se reunió durante más de ocho horas con Alessandro Didi. Es el promotor de justicia del Vaticano, una figura similar al fiscal general del Estado. Hablaron sobre la reciente reapertura de la investigación sobre la adolescente desaparecida en 1983. Debo decir que he encontrado mucha disponibilidad por parte de Didi, el promotor, de aclarar lo sucedido. Ya por el mismo hecho de que haya dicho, he recibido el encargo del Papa y el secretario de Estado de aclarar al 100% de investigar a 360 grados y no hacer la vista gorda con nadie. Pietro Orlandi se mostró muy satisfecho con su reunión en el Vaticano. Dijo que en 40 años nunca le habían escuchado tanto, que hizo llegar todas sus peticiones e incluso entregó una lista de nombres que en 1983 ya ocupaban altos cargos y que a su juicio pueden tener alguna información sobre qué pasó con su hermana. He hecho una lista de todas las personas, cardenales a los que se debería preguntar porque, a mi juicio, pudieron haber jugado algún rol y conocer los hechos. No me han impedido ninguno. Entre ellos figuran los cardenales Giovanni Battista Reh y Leonardo Sandri, también Domenico Gianni, quien entonces era comandante de la Gendarmería Vaticana. Orlandi también ha celebrado cómo Alessandro Didi ha recopilado toda la documentación del caso existente durante los últimos 40 años. En una entrevista con el Corriere de la Sera, el promotor de justicia reconocía que había muchos documentos cubiertos de polvo. Visto que en los años anteriores el Vaticano siempre había dicho que no había ni un trozo de papel, ahora, evidentemente, entre las cosas que han visto la luz hay folios cubiertos de polvo, es decir, de hace mucho tiempo. El hermano de Manuel Orlandi espera reunirse más veces con el promotor de justicia del Vaticano y averiguar algo más sobre la desaparición de su hermana hace 40 años.